En estos 30 años se hizo mucho por los jóvenes de Belleville. Como dije en el acto, más de 20.000 alumnos han pasado por FUPEU. Se han recibido más de 3.500 jóvenes y eso para nosotros es un orgullo. Todo se habla sobre la figura de mi padre, pero en realidad fue una comisión que trabajó mucho. Él estuvo muy acompañado, por supuesto, por Silvana Rossini, que es el alma mater de acá, incansable. El doctor Marcelo Filippi, el doctor Juan Medic. Mucha gente que se puso la camiseta e hicieron todo lo posible para que los jóvenes no tuvieran que irse de Belleville. Que el que quisiera tuviera la oportunidad de estudiar acá en Belleville. Siempre estamos en actividad, lamentablemente por esto de la pandemia. Todo lo que sea presencial no se pudo, pero aquí en FUPEU se siguieron dictando las carreras de las facultades que tenemos, de las universidades que tenemos. Pero bueno, esperamos poder volver a la normalidad y seguir dictando cursos, capacitaciones, curso de robótica, curso de cocina. Que todo eso quedó truncado por la pandemia. En realidad no nos agarró tan de golpe porque nosotros veníamos con ese sistema. Si bien hay tutorías presenciales, pero las clases y los exámenes eran dictados y tomados virtualmente. Así que en ese sentido no hubo un cambio drástico para FUPEU. Pero bueno, hubo que adaptarse. Hubo que adaptarse también. La FUPEU se ha transformado en una gran familia. Hoy observaba no solamente la sociedad de ineficiencia con todas sus autoridades, ex directivos de FUPEU, ex alumnos, egresados mostrando su agradecimiento y el reconocimiento a la labor desplegada y sobre todo contando su historia de vida, que tiene que ver con lo que decías vos recién. La posibilidad, la oportunidad de haber completado sus estudios, cuando muchas veces no tenés la oportunidad vos de trasladarte a una ciudad, a un gran centro de altos estudios. Vale decir que es todos los hechos gratificantes que da estos 30 años de trayectoria que tiene la institución. Así que para nosotros esto es una alegría muy grande y sobre todo porque en 30 años se ha visto la evolución que ha tenido, el reconocimiento por la seriedad con que se ha encarado a este tipo de proyectos y sobre todo que esto va a continuar y que va a continuar por la buena senda. Eso es lo más importante porque vemos que la institución está sólida y los convenios con las distintas universidades se mantienen, crecen y el joven de Belville tiene la oportunidad de acceder a un nivel terciario y universitario quedándote acá en la misma ciudad. Así que para nosotros es muy importante y muy gratificante. En el año 98, cuando se firma el convenio con el Instituto Universitario Aeronáutico, era una de las pocas instituciones universitarias del país que se dedicaba a la educación a distancia con un régimen semi-presidencial pero a distancia al fin. Y era muy raro y para nosotros fue prácticamente la bisagra que permitió el crecimiento de la institución porque ese convenio generó que acá en Villínice muchos alumnos, no solamente de Belville y la zona, sino inclusive de Villa María venían acá a estudiar con esta modalidad. Y bueno, es como decís vos, y ahora lo vemos que a partir de la virtualidad algo muy común, pero no lo era hace 20 años atrás.